...de Shlemut, de completud, completud del todo. Me dejé tentar, me dejé tentar por los números, y me pregunté si había alguna pista interesante en el valor numérico de la palabra Shlemut, para entender el significado de lo que estamos estudiando. Y encontré que la palabra Shlemut tiene valor numérico en hebreo 776, y hay un solo verso, un solo versículo, en todo el Tanaj, en todo lo que llaman el Antiguo Testamento, que tiene el versículo entero, el verso entero, valor numérico 776, como Shlemut. Este verso está en el libro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 26, verso 4, y es un belísimo discurso de fe, pero es un discurso de fe que tiene un par de guineos interesantes. Dice así, Vamos a dividirlo en dos. La primera parte es una instrucción. La segunda parte es la explicación de por qué es correcta la instrucción. La instrucción dice, Bitru, confiaos, confiad, confiaos en Hashem, Hashem con el nombre del tetragrammaton, el nombre secreto, el nombre que alude a Dios en toda su magnitud, confiaos en Hashem, a Deyad, hasta todos los astas, hasta todo hasta posible. Y ahora, fijaos, la sutileza, dice, puesto que en Yah Hashem, son dos nombres, el primer nombre son las primeras dos letras del segundo. A ver, el tetragrammaton se escribe con una letra Yud, una Hei, una Bab y una Hei. El nombre que dijimos antes, Yah, se escribe con una Yud y una Hei. Y después de eso viene la Yud, la Hei, la Bab y la Hei. O sea, cuando decimos no solamente Hashem, sino que decimos Yah Hashem, estamos estableciendo una progresión. Algo que empieza en chiquito, el nombre que es solo Yud, Hei, es un nombre que está solo en la mente, es solo mente. Y desde él se despliega entonces, si nos fijamos, la letra Yud alude a la sejirada de Hohmá, a la sabiduría del hemisferio cerebral derecho, la letra Hei alude a la Biná, al entendimiento femenino del hemisferio cerebral izquierdo. Cuando yo digo primero esas dos letras, ese nombre, que es todo mente, y después de eso digo el nombre completo, que es eso mismo, más una letra Bab, que tiene valor 6 y que alude a la 6 esferota intermedia, más una letra Hei, que es la última y alude a la Malhut, al reinado, y con eso tenemos todo el árbol de las sefirot enteras adentro del nombre. Entonces dice, y es Yahayahu, en el único verso de todo el Tanaj, que tiene el valor numérico de Shlemut, dice que confiarse uno en Hashem hasta todos los astas, o sea, confiarse sin límite, es algo que es correcto porque en la concatenación, en esa forma en que la divinidad se desarrolla, que es un modo de decir que pendula entre Ain y Esh, que pendula entre la unidad absoluta del Yud Kei Bab Kei y el desarrollo de algo que se hace más y más particular, en eso está el Tzur Olamim. Tzur es una piedra, es una roca. Es una roca en términos de piedra fundamental, de roca inmensa. Siempre que hay un Tzur en hebreo, estamos hablando de una piedra alrededor de la cual tiene lugar algo muy muy grande. Decimos en la Kabbalah que de alguna manera el Big Bang tiene origen en la piedra fundamental del mundo, que se llama Eben Ashtiyah, y que está enterrada debajo de la mezquita de la Cúpula Dorada, hoy en el monte del templo, en Jerusalén, que no porque sí pusieron ahí esa mezquita, y es el lugar del Kodesh a Kodashin, del Santo Sanctorum, del templo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Les dice Yeshayahu acá, el único verso que tiene el valor de Shlemut, que el Tzur que da origen a todos los mundos, sur Olamim, eso está en Yash Hashem. Eso está en el camino de la abstracción mental de una conciencia que está encerrada en sí misma y que empieza a generar todo el resto del mundo de la Sefirot, las seis intermedias en la Bab y el reinado, la Malhut, en la Hei final. De modo que así se generan los mundos. En Yash Hashem está la roca que da lugar a todos los mundos. Hashem, el Creador, es el lugar en que tienen lugar todos los mundos. Y a su vez, como hemos visto, también los llena. De modo que va a ser muy fácil concluir que a lo único al que podemos llamar Dios es a todo, pero es un todo consciente, con Shalom. El Shalom es el secreto de todo, el Shalom es la raíz de la palabra Shlemut, también. Eso es la completud. La completud, de verdad, forzadamente, lleva a experimentar Shalom. Y no un Shalom de quietud, no un Shalom inane, sino un Shalom como ese que hoy día los físicos ya saben que existe entre todas las partículas del cosmos, cuando nos dicen que todo vibra todo el tiempo. Eso antes lo sabían sólo los grandes iniciados, es uno de los principios herméticos. Pero hoy día la ciencia lo corrobora, la ciencia sabe que no hay nada quieto en ningún lado. La ilusión de materia concreta nos la da el hecho de que no haya nada quieto en ningún momento, aunque haya un 99, bla 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 por ciento de espacio vacío en todo material que conocemos. La Torah contempla varios casos interesantes al respecto, acerca de los cuales los sabios de la Kabbalah hablaron muchísimo, por ejemplo. Cuando salimos, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, hay 600.000 almas que están saliendo de la esclavitud. 600.000 almas que de alguna manera son en sí mismas almas colectivas, porque a los que contamos para llegar a la cifra de 600.000 es a los jefes de familia, en realidad a los hombres adultos, de modo que sus familias están incluidos en ellos, de alguna manera. Pero el caso es que solamente una cifra de por lo menos 600.000 almas nos podía habilitar la Torah en el monte Sinai a ser partícipes de la revelación más grande de todas. Y solamente una cifra mínima de 600.000 almas podía llegar a abrir las capacidades de Moshe, de Moisés, que se constituye él en un alma colectiva de todos aquellos a quienes dirige. Precisamos 600.000 almas para poder tener a alguien del rango de Moshe que sea capaz de obrar con la fuerza de los 600.000 a la vez. Cuando estudiamos en Kabbalah este tipo de mancomunión de individuos para dar lugar a algo colectivo, que en realidad quiere decir mancomunión de muchísimas entidades separadas en el Iesh, que vienen a conformar un Ain común a todos, de alguna manera, una de las cosas que hacemos para estudiar eso es, en Kabbalah, como herramienta, es escribir nombres o palabras de modo progresivo. Habrá quien de ustedes lo haya visto, el caso más popular hoy día es con el nombre de Rabinahman, se hace eso. Pero lo hacemos con todos los nombres hallados y lo hacemos con palabras que queremos comprender su desarrollo. Cómo llegan a la particularización y cómo llegan a reunirse en un único todo de vuelta. Por ejemplo, uno de los modos de estudiar la palabra Bereshit, que da lugar a toda la Torah y da lugar a toda la creación y demás, indica que en la letra Bet, que es la letra inicial de la palabra Bereshit, la letra inicial de toda la Torah, de la letra inicial de todo el relato de la creación, adentro de la letra Bet, si supiéramos leerlo, podríamos hallar lo que está escrito en la Torah entera. Podríamos deducir la Torah entera de la letra Bet que la encabeza. Pero si no fuera de la letra Bet que la encabeza, ¿acaso podría ser de la primera y la segunda letra? O de la primera, la segunda y la tercera. Y en definitiva, hacemos un desarrollo que nos va a dar lugar a un análisis largo y profundo e infinito, en realidad, en el cual escribimos primero la primera letra, después la primera y la segunda, después la primera, la segunda y la tercera, después la primera, segunda, tercera y cuarta, etc. Y las tomamos como unidades que se van sumando, como en la curva de Fibonacci, para dar lugar a una ilustración del todo. Gracias. 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 Gracias.